Hola a todos y recove y os traigo el mejor truco que hay ahora mismo en Black Ops Cold War en los zombies en el mapa de Firebase Z. Es la nueva versión del Good Mode, vamos a ser invencibles y lo principal va a ser tomarnos la bebida de la Tom Stone. Os la podéis tomar cuando queráis, no tiene por qué ser al principio, pero bueno, principalmente hay que tomarse esta bebida. Lo más principal o lo que debéis hacer nada más empezar la partida es darle al pause, os vais a ajustes, en ajustes en mando, bajáis al final del todo, justo abajo del todo. Y justo vais a ver una opción donde pone pulsar para recargar, tenemos que darle una vez a la derecha para que cambie a pulsar para interactuar. Una vez la hemos cambiado, vamos a seguir jugando normal. Y vamos a tener que activar dos generadores, uno de ellos es el que está en el Stamin Up, vamos a venir aquí, vamos a abrir las puertas, activamos el generador y todo esto. Esto lo podéis hacer antes, es decir, la bebida os la podéis beber después, no tiene ningún orden, esto no tiene ningún orden. Podéis hacerlo como queráis. Principalmente, bueno, pues venimos a este generador, lo activamos, todo el rollo, y luego nos vamos a ir al siguiente generador que va a ser el generador del Speed Cola. También tiene que estar activo, porque vamos a utilizar los saltadores y en este caso necesitamos que sean activos los dos. Una vez tenemos los dos ya activados, ya podéis beberos la bebida y todo esto. Lo principal cuando entréis en la partida es que hagáis lo de ajustes y luego activáis los dos generadores y os tomáis la bebida. Una vez hecho todo esto, vais a algún sitio y os dejáis morir. Yo en mi caso, como veis, estoy jugando en pública, porque es necesario que sea con amigos, en este caso yo estaba solo, pues me fui a pública. Y os dejáis matar por lo que sea, da igual, un zombie, una granada, lo que sea. En este caso, pues yo me aparte un poco para que no me vinieran a revivir, ya que en pública es un poco más complicado. Si pulsamos el triángulo estaremos en el modo espectro este, y los zombies nos persiguen. Pero igualmente, os escapáis un poquillo por ahí como podáis, ya que estaremos en pública, porque esto, entre comillas, lo estamos haciendo solo, de manera fácil, sin amigos, pero estamos en pública porque necesitamos gente. Justamente vamos al saltador y cuando está la barra casi al final, pulsaremos el cuadrado varias veces y justamente moriremos en el aire. Varias veces al cuadrado, porque yo estoy en play, tened en cuenta que yo estoy en play. Le hemos dado varias veces al cuadrado, y esto lo que vamos a hacer es que vamos a morir mientras estamos saltando. Hemos pagado eso, ¿vale? Lo hemos pagado y estaremos muriendo mientras saltamos. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez hemos vuelto, como habéis visto, mientras estábamos muertos, estábamos viendo como espectador la cámara de otro jugador, y cuando estos pasan la ronda, aparecemos, ¿no? Una vez hemos aparecido, ya está el truco hecho. Aquí ya está el truco hecho, ¿vale? Yo simplemente he dejado el clip un poco largo para que veáis que el primer zombie que me pega ya está, ya está el truco hecho, ¿vale? No quería hacer ningún corte aquí. Pero vaya, básicamente, si no tenéis amigos o no tenéis en ese momento algún colega que esté conectado o lo que sea, podéis hacerlo en pública, ¿vale? Simplemente no os tienen que revivir directamente, que no os revivan, ¿vale? Si os reviven y alguien lleva la aura curativa o cosas de estas, no vais a poder hacer el truco, ¿vale? En este caso, yo estaba jugando, como ya digo, en pública con gente random, ninguno tenía la aura curativa y pude hacerlo bien, ¿vale? Sin problemas, sin necesidad de algún compañero. El truco está hecho. El truco tiene un inconveniente, ¿vale? Y es que no vamos a poder teletransportarnos, ¿vale? No vamos a poder coger el teletransportador. Hay una manera para desbuguearlo, ¿vale? Porque nosotros ahora, si vamos a ir al teletransporte, no vamos a poder entrar, ¿vale? Aquí, como veis, no aparece lo de pulsar el cuadrado ni nada, no podemos hacer nada. Entonces, entre comillas, no podremos mejorar armas, ¿vale? Pero lo suyo es que si estáis con algún amigo, vuestro amigo, se va al pueblo, ¿vale? Y en el pueblo, lo que va a hacer es entrar en el easter egg este del osito, ¿vale? Bueno, del peluche este, que hay como un conejito de peluche. Si dispara y os teletransporta a esa sala oscura que hay, ¿no? En la que tenemos que ir entre la oscuridad y tal. Si entráis ahí, luego se desbuguea y podréis coger el teletransporte, ¿vale? Para ir al pueblo y poder mejorar. Otra opción, como habéis visto, pues es ir haciendo las pruebas y que os salga la especial. Pero sigue estando sin mejorar, ¿vale? Sí que puede que os salga algún arma mejorada y tal directamente en las pruebas. Si os sale ya un arma mejorada en las pruebas, pues ya está, perfecto. Pero como digo, en pública, la gente de primeras no va a hacer ese easter egg, el del osito, ¿vale? Entonces, al no hacerlo, no nos podremos teletransportar. Si alguien hace el easter egg ese del osito, ¿vale? Al teletransportarnos, se desbuguea y ya podremos utilizar el teletransporte. Para ir al pueblo, para volver a la base, lo que queramos, podremos mejorar y todo esto, ¿vale? En esta partida, como ya digo, no hicieron ese easter egg, entonces me quedé atrapado en la base. No podía moverme de la base, entonces tenía armas sin mejorar, ¿vale? Así que nada, simplemente es esto. Espero que os haya gustado. Es una manera bastante fácil de hacer. Es muy fácil, ¿vale? Entre comillas, lo estamos haciendo solo. Aunque lo debemos hacer en pública con gente. Pero si tenéis algún amigo, muchísimo mejor, porque os va a ser muchísimo, muchísimo más fácil. Así que nada, simplemente es esto. Espero que os haya gustado, si os ha gustado votar, me gustéis favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. Saludos a todos.